El titular del Parlamento, Eduardo Salguana Cavides, expresó su firme compromiso de apoyar importantes proyectos de desarrollo para el distrito de Ciudad Eten, región Lambayeque, tras reunirse con su alcalde, Iván Requeñiquen. Hemos venido a exponer dos proyectos, uno sobre el canal de regadío, de revestimiento de canal, un aproximado de 8 millones de soles. No es importante este proyecto que va a beneficiar a más de 400 agricultores del distrito. Se trata de dos proyectos, el mencionado por su alcalde de sector agrario y un segundo para reforzar la infraestructura del que será el nuevo mercado central del distrito. La población son más de directo o indirectamente a 20 mil habitantes y es por eso que esta nueva infraestructura se encuentra aparte ya de salido del centro del mismo distrito, en la cual va de alguna forma también a descongestionar el mismo centro del distrito de Ciudad Eten en cuanto al tránsito. El alcalde agradeció la disposición del presidente del Congreso, quien le expresó que utilizará sus buenos oficios para que los proyectos sean considerados y beneficiados en la ley de presupuesto de 2025, reafirmando su compromiso con el desarrollo y bienestar de la comunidad. El presidente del Congreso es que nos va a apoyar ahí en los buenos oficios para que sean de alguna manera el distrito de Eten beneficiado, en este caso en la ley de presupuesto para el próximo año, 2025. El presidente de la representación nacional a través de su política de puertas abiertas seguirá atendiendo las demandas de las autoridades de todas las localidades del país a fin de contribuir con su desarrollo. El presidente del Congreso